Una de las expresiones que tiene el Estado y que se expone en la Feria Claxcala 2016 son las artesanías con una diversa gama. En el pabellón que se ubica afuera del Centro de Convenciones, artistas de diferentes productos exponen sus trabajos. Uno es la hojalatería, con diversos diseños, como lo expresa Abraham Pérez. Es un trabajo que se realiza en metal, es un trabajo de metalistería, trabajado 100% a mano, desde el corte se hace a tijera, por medio de una plantilla, posteriormente se hace lo que es el cincelado, para dar volúmenes a las piezas, si ustedes gustan pasar por aquí. Los volúmenes a las piezas se hacen a cincel, para que podamos tener una pieza con relieves. Se hace un soldado con soldadura de estaño y después se hace un pintado a mano. Todas las piezas requieren un trabajo individual y totalmente elaborado a mano. Actualmente elaboran más de 50 diseños entre luna y sol, guacamayas, mariposas, símbolos aztecas, espejos con marcos, entre otros, con precios desde 20 pesos hasta 500. La pieza que más se ven son las mariposas. En segundo lugar los girasoles y las guacamayas pipa borreales son también muy vendidos. Otro trabajo artesanal es el mezcal llamado Mexal Inventor, de Clalcuapan, municipio de Chautempan, donde se busca la identidad del Estado por medio de esta bebida, con las presentaciones en reposado, añejo y joven, como lo explicó Enrique Martínez. El mezcal en el principio lleva, hay que cultivar el maguey, una vez llegándose entre los 10 y los 12 años hay que gimarlo, se parte y se lleva un horneado, un horno cónico bajo la tierra. Después de 5 días que está metido en ese horno, se saca lo que es el mezcal, le muestra una... Este es el dulce que sale después del horno. Después de eso lleva una trituración y una fermentación. Una vez cumplida la fermentación, tiende a ser destilado. Nuestros alambiques son de acero inoxidable con condensadores de cobre. El mezcal joven tiene un tiempo de dos semanas, el reposado un año y el añejo hasta cinco años en barricas de madera. Nuestros precios, el joven andan 200 pesos, el reposado andan 250 y 300 pesos los añejos. Al principio fue un poco complicado, pero ahorita gracias a Dios nos ha ido muy bien, nos han aceptado muy bien, la gente acepta muy bien el MEDSAL. Más que nada nos han aceptado mucho igual en otros estados. Ahorita tenemos una invitación para formar parte de los mejores mezcales a nivel nacional. Está en Morelia, Michoacán. Es el día 25, 26 y 27. Vamos a estar allá convirtiendo con marcas muy posicionadas en el mercado. Para conocer más sobre las artesanías asista a la Feria Tlaxcala y deguste, admire y adquiera lo que se produce por manos tlaxcaltecas. Leonel López, Sistema de Noticias.